Muy buenas tardes amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes pues mostrándoles un pastelito más gracias a Dios y gracias a todos ustedes que han hecho posible a Tampico S.M.O. el canal favorito de todos ustedes pues amigos suscriptores no tengo palabras de verdad para agradecerles por favorecer a Tampico S.M.O. y este, pues, como me gustaría haber compartido una rebanadita de pastel con cada uno de ustedes, yo sé que es imposible porque pues muchos de ustedes se encuentran lejos pero de corazón se los digo amigos ya habrá tiempo para que ustedes pues compartan con Tampico S.M.O. un ratito, un ratito nada más para que vengan y pues acompañen a Tampico S.M.O. a probar una rebanadita, vean ustedes, aquí les muestro el pastel humildemente pero pues aquí lo tienen amigos suscriptores, aquí tienen el nombre de Tampico S.M.O. y aquí tienen, miren, tres mil suscriptores, gracias, les repito, gracias a Dios y gracias a todos ustedes voy a girar la cámara amigos suscriptores para mostrarles, miren, aquí tengo todos los suscriptores que me acompañaron y están pues comiendo, como les digo amigos suscriptores, me gustaría, me hubiera gustado que ustedes pues me acompañaran pero les repito pues es imposible, bueno voy a mostrarles a toda la gente que está aquí, todos los suscriptores, vean ustedes, aquí vengo espero que el video sea de su agrado amigos, lo compartan y se suscriban a mi canal para hacer más, mucho más, voy a entrevistar a una suscriptora que, bueno, este, bueno aquí voy a entrevistar a un suscriptor para empezar, amigo, ¿cuál es tu nombre? César Rodríguez Mesa Ok, este, ¿qué te parece Tampico, el canal Tampico S.M.O.? No, muy bueno, muy didáctico, didáctico por si, por, por toda su, su documentación que traeba Ok, este Todo el documental que hace, me parece perfecto y la oportunidad que da a los suscriptores de Estados Unidos De todo el mundo Para que vean, este, que su ciudad natal ha tenido sus cambios y se ve mejor Ok, ya veo que tienen la camisa de Tampico S.M.O. Claro que sí, pues somos parte de Ok, este, bueno, este, alguien, algo más que quieras decir No, pues, muy a gusto y muy complacido de que me hayan invitado a su festejo de 3,000 seguidores, ¿verdad? Ajá Y gracias, muchas gracias por, por recibirnos en su, en su festejo Ok, este, pues a mí me gustaría que mucha gente hubiera estado aquí Pero, este, como les digo, es imposible Porque, pues, mucha gente que está en todo el mundo Y, este, parte de Estados Unidos Eh, pues no, no, no pueden venir Había unos suscriptores que me habían dicho que, que, eh Ignacio Horacio Castro Eh, que, que, según este, venía mañana Pero, amigo, te dije que, le dije a un amigo, Horacio Que, pues, si podía adelantar el viaje Yo creo que no pudo Pero, este, pues a mí me gustaría Me hubiera gustado que hubieran estado aquí ¿Algo que quieras agregar? No, pues, felicidades Muchas felicidades y vengan más seguidores Primeramente Dios, vamos por los 5,000 Primeramente Dios Ok, este, que pases bonita tarde Dios te bendiga Gracias ¿Algo que quieras decir? Bueno, ¿alguien que quiera decir algo? Amigos suscriptores Amigos suscriptores Casi nadie, este, pues, quiere hablar ¿Algo que quiera decir usted, señora? ¿Perdón? No, a mí no A la gente A la cámara Mire Quítala Le voy a decir algo Bueno, que pasen buenas tardes Este, bueno, ¿usted quiere decir algo? No quiso hablar la señora Bueno Bueno, amigos suscriptores Aquí voy a poner la, la, la imagen Para que ustedes, este Eh, pues, vean Eh, todo el convivio que está aquí Aquí se los voy a poner Amigos suscriptores Vean ustedes Aquí les muestro Humildemente, amigos Eh, pero, pues Aquí estoy En la casa De unos suscriptores Que, pues, este Pues, me invitaron a festejar aquí Y aquí están Amigos suscriptores Aquí les muestro Vean ustedes Solamente Tampico SMO Amigos suscriptores Pues, este No tengo palabras realmente Para agradecerle A cada uno de todos ustedes Que han hecho posibles Que Tampico SMO Pues, llegue al gusto De todos ustedes Este canal Como les digo, amigos Es muy humilde Eh, pero con muchísimo corazón Este canal Eh, pues Como les digo En los videos Este canal se mete En los baches En los charcos Este canal No dice ninguna palabra mala Solamente, pues Les muestra a todos ustedes Ahora que hice El video En el En el En la laguna del carpintero Amigos, pues Como vieron Este, pues Recibí muchas Eh Ofensas Eh De gente que nada más Se mete a criticar al canal Pero Pues Yo todo lo hago Con muchísimo gusto Para todos ustedes Permítanme tantito Amigos suscriptores Bueno Y les decía Eh, recibo muchos insultos No le hace Este Tampico SMO Seguirá haciendo Lo que hace Y Pues Como les digo Una vez Y otra vez A Tampico SMO No lo va a detener Nadie Solamente Dios Nuestro creador Eh Pero ustedes amigos Aquí voy a Dejar la La Pues la Toma esta Para que ustedes Aprecien bien Aquí lo tienen Vean ustedes De corazón Se los digo amigos Como me gustaría Que ustedes Algunos de ustedes Estuviera Pues presente Eh Un saludo también Para Eh Voy a mandar un saludo Con muchísimo gusto Para Eh Obed Iracheta Omar Hernández Patricia Castillo Eh Ramiro Torres Y si Se me Olvida Alguno Les pido Disculpas No Este No No hice Una lista Amigos Nomás me estoy Acordando así Eh Pues espero Que Que En verdad Amigos Que el video Sea de su Agrado Y Más que De su Agrado Pues este Pues les Agradezco Enormemente Que ustedes Eh Siempre Estén al pendiente De mis videos De lo que yo Hago Vean ustedes Amigos Aquí les muestro Voy a hacer un acercamiento Más Para que ustedes Vean La convivencia Vean ustedes Aquí se los muestro Voy a Aquí voy a dejar tantito la cámara amigos Para que ustedes vean Voy a ampliar la cámara La toma Para que ustedes Eh Pues Aprecien bien todos los suscriptores Que están aquí Eh Pues comiendo Que me acompañaron Bueno amigos suscriptores Aquí me voy a sentar Eh Pues Aquí en la mesa también Eh Que pasen muy buenas tardes Ahorita regreso con ustedes No voy a cortar No voy a poner pausa ni nada Aquí voy a estar con ustedes Eh Un servidor Sergio Estoy esperando que me sirvan a mi también Amigos suscriptores Para yo también comer Un saludo para este De todo estados unidos Que me ve De corazón Les doy las gracias amigos Gracias por estar siempre pendiente De mis videos Eh Para Houston Para Eh Bueno Los ángeles california Miami Un saludo también Un saludo también para Canadá Para Lupe Briones Eh Y muchos suscriptores Que tengo en En Canadá Eh Les doy las gracias De verdad amigos suscriptores Y aquí voy a Pues a comer un platillo También yo Que ya sé Hambre Un saludo Un saludo Bueno Bueno se va a acabar el video Y no me sirven Aquí sigo amigos con ustedes No crean que los tengo olvidados Aquí estoy con ustedes Vean ustedes amigos suscriptores Como me gustaría que ustedes hubieran venido Pues A probar Una carnita de cuerpo Un puré Y un espagueti Eh Gracias a Dios Eh Estamos conviviendo Como en familia Como los que somos Tampico SMO A ver que es esto Aquí es esto Bueno amigos suscriptores Aquí sigo con todos ustedes Eh Como les decía pues este Estoy aquí Festejando Los tres mil suscriptores Amigos Vamos por los cinco mil Primeramente Dios Y ese es el propósito De Tampico SMO Llegar a los Bueno con la ayuda de Dios Y de ustedes Llegar a los cinco mil Les iba a decir El propósito de Tampico SMO Pues es Mostrarles hasta el último rinconcito Y así será Hasta el último rinconcito Tampico SMO Les mostrará Y para Tampico SMO No hay obstáculos Ni baches Ni charcos Hasta el Para mi Todos los Eh Videos Todos los barrios Eh Son Igual de importantes Que cualquiera O sea todos Son Igual Y voy a A seguir aquí Amigos Con Pues Mi platillo Porque se me Enfría Es Tampico SMO Número Tampico SMO Gracias. 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 Muy rica la comida. No. Y gracias a los suscriptores que me invitaron nuevamente aquí a su casa a festejar los tres mil suscriptores. ¿Algo más que quieras decir? No, pues que siga adelante con el canal. Que sigan siendo más suscriptores. Próximamente llegar a una nueva meta que se suponga, gracias a los inscritores, que día con día están independientes del canal como yo, y que sigan creciendo, y muchas gracias por la comida, y más que nada, la convivencia, y pasarla aquí en familia en este canal, papito se lo, muchas gracias. Bueno amigos suscriptores, pues, como pueden ver, de corazón se les digo amigos, pues me gustaría que, ustedes hubieran estado aquí, eh, hubo muchos suscriptores que me dijeron que venían y al último pues no vinieron, eh, como quiera amigos, este, ya habrá más tiempo para que ustedes, vengan a compartir una rebanadita de pastel con Tampico SMO, déjenme checar, porque, pues no hay nadie quien cheque esto amigos, como les digo, estos videos son, naturalitos, no se edita nada, no, este, no hay efectos, todo son, es 100% natural. Amigos, con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes, no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal, me den un like, activen la campanita para cuando yo subo un video, les llegue la notificación que hay un nuevo video, de corazón se los digo amigos, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, hasta la próxima y vamos por los cinco mil, amigos, este, yo voy a, no hay quien despida, no hay quien, este, ponga pausa para despedir el video, pero si les digo de corazón, arriba Tampico, lo único que les puedo decir, arriba Tampico, arriba Tampico, arriba Tampico, arriba Tampico, hasta la próxima.